Eligieron a la equivocada. Claudio Ortiz solicita estar del lado de los ganadores. Además, le arman buchincha al alcalde Mario Durán. ¿Qué pasó con los vendedores? Aquí te cuento. Activa la campanita de las notificaciones si aún no lo ha hecho para estar bien informado. Vamos a empezar relajándonos, riéndonos un rato, al igual que un gecko que estaba escuchando al chino pidiendo el voto. Su vecino, su presidente. Lo repito. Voten por el chino Flores, su amigo, su vecino, su presidente. Ejercitando esos músculos a pura sopa de patas. ¿Escucharon al gecko reírse? Lo repito. Hasta el gecko le da risa. Hablemos ahora de Claudia, presidenta, pero no está Claudia Ortiz, aunque ella quiere estar del lado de los ganadores. Y es que la Asamblea Legislativa escogió ayer a Claudia de Guevara, una mujer sumamente de confianza del presidente Bukele, ya que era su secretaria privada. Y ahora ella es la primera mujer presidenta de El Salvador durante los próximos seis meses, a raíz del permiso que solicitó el presidente Bukele para hacer campaña junto a su fórmula Félix Ulloa. ¿Y cómo empregó el país el presidente Bukele? De éxito. Noviembre de 2023 cierra con el mes más seguro en toda la historia de El Salvador, dijo el presidente Bukele. Y saben, a veces eso no es suficiente, porque escuchaba la niña Julia hoy en la imprevista de la mañana, donde hablaba de espantapájaros. Y no hablaba, no me refiero a que ella es espantapájaros, sino que ella tiene una teoría. Es como que el presidente está por encima del bien y el mal, y está Dios, y después está él. Si es una película y si tiene un nombre es ¿Cómo pasar de una democracia? Democracia defectuosa. En donde mataban gente, 30 personas, 35 personas todos los días. Miren las caras que hace ella. Donde veían maletines negros para vulnerabilidad. No, licenciado, no. Ese argumento no está a la altura de este mundo, no está a la altura de suya. Donde están trabajando por la gente. No, perdone, mire, usted está ocupando una falacia. Esa falacia se llama la falacia del espantapájaro. Es cuando yo le estoy dando un argumento del por qué es autocracia. Ese es el argumento y le estoy definiendo lo que es autocracia. Y usted me responde, no, al decirme que es autocracia, porque ese es mi argumento. Pero tú solo déjeme terminar esto, disculpe. Sino que usted me responde diciendo, ah, pues usted lo que quiere es que vuelvan las manas. Bueno, perdónenla nuevamente. Ahí escuchaban a la niña Julia hablando bastante, de un lado bastante clasista. Decir, ay, que, bueno, por no decirle dictador al presidente Bukele, habla de una autocracia donde el presidente Bukele da las órdenes y se tienen que seguir. Esa fórmula ha funcionado y le ha llevado la paz a muchos salvagraños. La niña Julia, pues parece que nunca ha sufrido de que le cobren renta, de haber visto que le maten a algún familiar, amigo, algún conocido, alguien en la colonia. De que la salten en el bus y es por eso que de alguna forma quiere disminuir el éxito del gobierno del presidente Bukele. No me venga con eso, le dice. Mire, nadie, es más, en Latinoamérica, en el mundo, admiran al presidente Bukele porque esa cifra nadie las ha logrado. El milagro de El Salvador. El milagro de El Salvador, así se refiere a lo que ha sucedido aquí porque éramos conocidos nada más por las maras. Pero ella, bueno, como ella espera una segunda vuelta, ya lo he dicho en otros programas, espera una segunda vuelta donde en las elecciones, donde el presidente Bukele, pues junto al candidato que ella apoya, don Luis Parada, tú por favor, eso creo que ni en los mejores sueños, ni en los de Claudia Ortiz deben de pasar, que por cierto, ella dice que quiere estar del lado de los ganadores. Designado, ¿no? El poder va a seguir en un pequeño grupo y el proyecto oficialista está queriendo hacer creer a la población de que estar del lado de ese proyecto oficialista es estar del lado de los ganadores. Pero está quedando claro con los niveles de pobreza que tiene nuestro país, con la falta de acceso a agua potable, que todavía es una realidad grave en las comunidades, con la dificultad de las familias para poder acceder a una vivienda, con la dificultad de las familias de poder llevar el sustento a sus casas, con el alto costo de los alimentos y otros productos de primera necesidad. El que está ganando no es el pueblo con estas decisiones del gobierno y de esta asamblea legislativa que solo viene a decir amén, a decir que sí, sin contar con las necesidades que la gente está teniendo. Bueno, escuchaban a Claudia Ortiz diciéndonos que estamos del lado de los perdedores, estamos del lado de los perdedores y ella está del lado de los ganadores. Ella está del lado de los ganadores, bueno, habla desde la asamblea legislativa, que aquí que se aprueban, que los puchabotones y todo, pues como ella lo llama puchabotones, miren, gracias a que ellos aprobaron las leyes, hoy pues el gobierno puede ofrecernos esta cifra. Ahora me pregunto, ella desde el lado de los ganadores, como dice que está, ella que nos ha ofrecido durante sus tres años en la asamblea legislativa, más el reenganche que busca, porque quiere ahí repetir, quiere lograr ese éxito la doñita y quiere pues seguir en la asamblea legislativa. ¿Qué nos ha ofrecido? Muchas veces votaciones con abstención y decirle no a todo, así que eso no me parece a mí que sea del lado de los ganadores, yo creo que está del lado de los perdedores y ni cuenta se ha dado la doñita. Hablando de perdedores, Rubén Zamora tenía que levantarles el ánimo, pero yo creo que los dejó peor. Ustedes los candidatos a la presidencia saben que si van a pelear, van a sacar cinco o seis diputados, decía Rubén Zamora, y si es así, estamos perdidos, dice. Y tiene toda la razón. Ya no son el 93% de buquenes que él dice que tenía. No, ya no lo tienen. Pero nosotros y ustedes, los candidatos a la presidencia, saben que si van a pelear cinco o seis, estamos perdidos completamente. Yo no les pido, se los planteo porque esa es la realidad, pero ¿cómo logramos entonces? ¿Qué es lo que pasa? Ese 40, 45% según la encuesta, que no sabe qué hacer. ¿Qué es? Tiene miedo en primer lugar porque se lo han metido hasta el alma. Bueno, amigo, date cuenta, están perdidos, la verdad. Él lo reconoce, pero aún así, pues es su trabajo dar casaca, dar paja y seguir con la historia. Pero hay un porcentaje que no está seguro por quién votar y a ese hay que apostarle. ¿Sí, cómo no? Tiene miedo a enfrentar. Pero segundo, ¿quién es aquí candidato para la presidencia que es conocido y tiene estructura y tiene dinero y todo? Es porque, punto. Esa es la realidad. Y si a ese uno le ponemos cinco diferentes, estamos perdidos. Pero no quiere decir que... Miren, miren la cara aquí del Chino Floremejor. Tomó agüita, agüita para pasarla. Agüita para... Los ojitos, ¿qué hace? Por Dios. Yo creo que no le cayó mucho en gracia. Tomó su agüita y las caras que estaba haciendo ahí de fondo el Chino. No le cayó muy en gracia el discurso. Pero qué bueno que reconoce que están del lado de los perdedores y de ahí está bien difícil que logren salir. Aunque le metan el poder de la cuma, el poder de la sopa de pata. No, es meter en saco roto el dinero. Bueno, y más que los del FMLN andan hablando que se van a armar, que van a salir a las calles y que van a exigir la deuda política porque tienen hambre. Miren, es que si se las dan va a ser negocio perdido. Yo creo que esos 5 o 6 están tirándole muy arriba la vara. 5 o 6 del FMLN de arena en la asamblea difícilmente lo logran cumplir. Ahora vamos a hablar del empoderamiento que tiene la gente. La gente sabe que hoy sí se da respuesta y que no agarran a uno y lo dejan libre al siguiente día como pasaba. Un salvadoreño pues se vio confrontado por un joven que ven ahí en las imágenes que le estaba diciendo que le enseñara el DUI. Y eso ustedes ya saben para qué. Entonces ese salvadoreño lo estaba grabando. Miren ahí salió gallo gallina después. ¿Pero qué te pide el DUI? ¿Pero qué te pide el DUI? ¿Ah? ¿Qué sos marero vos? ¿Por qué me estás pidiendo el DUI? Miren, el audio no es muy bueno pero le dice ¿Por qué me estás pidiendo el DUI? ¿Qué sos marero vos? Simón le dijo. ¿Ah? ¿Por qué me estás pidiendo el DUI? ¿Qué es lo que me estás pidiendo el DUI? ¿Por qué me estás pidiendo el DUI? ¿Sabes que te pongas más a la policía? ¿Ah? ¿Soy por acá aquí ahorita por eso? ¿Por qué? Mira, te estoy grabando de loco. ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Ah? Ah, ya la regaste, dale. Ya la regaste viejo. Ah, aquí ando trabajando yo humildemente y aquí viene este bicho, bebé. Marero, bebé. Ah, Ligerito, ahí va el camino y se fue cuando le dijo, aquí te estoy grabando. Quería el DUI de este repartidor de alimentos, por lo que se ve, le estaba exigiendo el DUI. Como dice aquí el diputado Cristian Guevara, pandillero visto, pandillero al bote. Se ha ganado unas vacaciones. Ya saben a dónde. Esas mañas. Y por cierto, por ahí leía en los comentarios gente que decía que en varias colonias han vuelto algunos mareros. Así que hay que denunciarlos porque si se deja, eso es de acabarlo de raíz, como ha dicho el presidente Ukele. Porque si se deja, van a seguir jodiendo. Y yo creo que eso el pueblo salvadoreño ya no lo quiere, ya lo sufrimos. Así que, bueno, ya saben sus vacaciones. Se les fue lo valiente. Sí, cobardado. El presidente Ukele ayer para despedir su gobierno, pues estaba con el embajador de China. El embajador de China hizo énfasis que ayer pues dio inicio a las obras del Estadio Nacional, que esto se debe, y lo dijo ahí él mismo, esto se debe a que el presidente Ukele consiguió esa cooperación no reembolsable cuando visitó China. Lo dejó bien claro, lo dejó bien claro y también dijo, le ofrecimos al presidente tres opciones de estadio que le podíamos construir aquí en El Salvador y él escogió una para que no venga. ¿Y por qué hace tanto énfasis? Porque luego sale este chino diciendo que hay las obras del FMLN, todo esto ya lo teníamos. Así que el embajador hace ahí la aclaración. Escuchemos parte pues de lo que pasó. Solo miren qué hermoso va a quedar el nuevo Estadio Nacional de El Salvador, una catedral del deporte y un testamento de la amistad entre los gobiernos de China y El Salvador. Con una inversión de más de 100 millones de dólares, el nuevo Mega Estadio Nacional será una arquitectura de referencia para el área metropolitana que representa el desarrollo y el futuro de El Salvador como país. Bueno, ahí escuchaban las declaraciones que daba el presidente Bukele. Esto fue ayer por la noche. Paralelamente estaba la Asamblea Legislativa hablando pues discutiendo el tema que por cierto salieron bastante bravos, echaron unos discursos mero buenos ahí los de la oposición. Bravito, 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 pero bueno, al final no se ocupaban sus votos y como ya lo mencionamos la señora Claudia de Guevara actualmente la presidenta, mientras que el presidente Bukele pues está haciendo campaña junto a Félix Ulloa. Cambiemos de tema para hablar de este tipejo, miren, el multiuso del FMLN, ese como ese trapito que usted agarra que para la cocina, que para la mesa, que si se botó el fresco, así es este tipo. Y es que miren, unas veces es youtuber periodista a la sacos de los diputados en la Asamblea Legislativa, otras veces es vendedor, amigo de los diputados activistas políticos del FMLN. Y es que hoy salió un grupo de vendedores diciendo que no les dan chance donde vender. Tenemos a dos compañeras que ayer fueron atropelladas, eso no lo sacan en las noticias, a los compañeros que le quitaron la carreta en zona no recuperada. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué se la quitaron y no se la devolvieron? ¿Por qué al señor que maltrataron tampoco se lo devolvieron? ¿Saben qué? A mí en el palacio, el día viernes, el día viernes, una señora agente del CAN llamada Carolina, vino ella y me agarró la bolsa. Yo le dije, no estoy vendiendo, solo estoy esperando a alguien, porque eso era lo que estaba haciendo. ¿No saben qué hizo? Llamó a ocho agentes de la policía. ¿Sabe qué hicieron los agentes de la policía? Me pidieron el DUI. Como yo no lo andaba, me dijeron que me iban a llevar presa por resistencia. Un policía de esos ocho fue el único que se tocó la mano en el corazón y me dijo, ¿Por qué no anda el DUI? Pero se lo puedo dar, porque me lo puedo de memoria, se lo puedo dar. Pero por favor no me quite la venta, porque yo ya me iba. ¿Ah? ¿Y qué saben qué hicieron? Te podemos llevar por resistencia, porque dijeron que la orden viene de arriba, que ningún vendedor aquí y no queremos que nadie grave a los agentes del CAN, porque eso está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Si estamos en un país libre. ¿Por qué está prohibido? Porque ellos sí nos toman fotos, porque ellos sí nos graban. ¿Por qué nosotros no podemos decir lo que está bien y ellos sí decir lo de nosotros? ¿Por qué a nosotros se nos atan como delincuentes y somos perseguidos como delincuentes? Pero eso no lo muestran, ¿verdad? Eso de que los policías me querían llevar solo porque dicen. Bueno, de hecho por acá está el video, no sé si es el mismo video del que se refiere la señora. Y esas son, bueno, las calles de San Salvador han sido recuperadas, toda la zona del sempre histórico. Ha sido una labor que el presidente Bukele inició cuando era alcalde. Y pues ahí ven ese grupo de vendedores, dice que no tienen lugar donde vender. Eso fue parte de lo que ha estado pasando durante estos días. ¡Por qué no se va a dar la vacuna ahorita! ¡Ven a vender a los mercados! ¡No! ¡No se va a dar la vacuna! ¡No se va a dar la vacuna! ¡No se va a dar la vacuna! ¡No se va a dar la vacuna, señora! ¡No se va a dar la vacuna! ¡No se va a dar la vacuna! ¡No se va a dar la vacuna! Le dice que, pues, para vender son los mercados. Ella dice, alegaba que solo estaba esperando a alguien. Pero bueno, andaba hasta con un megáfono en la mano. Pero al final, pues, tienen todo su derecho. Aunque eso más parecía algo orquestado cuando vemos aquí a Jesús, el youtuber, el multiuso del FMLN, cargando el rótulo atrás de la señora que estaban escuchando. Miren, es el mismo rótulo. Aquí está cargando el rótulo. El vendedor, el youtuber, periodista, de todo un poco para el FMLN. Aquí, seguramente su jefecita lo mandó a protestar ahí con los vendedores. Pero el alcalde, Mario Durán, miren, bueno, si su problema es que quieren vender y no hay puestos. Miren, contamos 68 personas, dice Mario Durán, en los que andaban. Porque, de hecho, aquí está la imagen aérea de los vendedores que andaban diciendo, no nos han dado un lugar, no quieren negociar. Hablando se entiende la gente, dice. Entonces, Mario Durán, pues, da respuesta a las peticiones. Contamos que eran 68 vendedores o supuestos vendedores. Y aquí hay, dice el alcalde, Mario Durán, 300 puestos disponibles ya para su uso en el mercado Sempral. Ahí está. 100% remodelado para que lo soliciten. De hecho, dijo, pueden presentarse a la dirección de Mercado de San Salvador para solicitar su espacio. Yo creo que, como ellos están en su derecho de vender, también uno como ciudadano está en su derecho de poder caminar libremente por las aceras. Las aceras son para los peatones, las calles para los vehículos y los mercados para los vendedores. Y todos vivimos felices y contentos, como diría el profe, en El Salvador, bajo orden. Todo bonito. Nadie les está negando que se ganen el pan honradamente. Por eso se les autoriza, miren, 300 puestos. Y eran 68, dice el alcalde. O sea, hasta hay de sobra si no llegaron todos a protestar. Eran 68. Aquí hay 300 puestos. Brevemente le comento qué pasó en el caso saqueo público. Y es que cuatro funcionarios ya habían conciliado, habían negociado un proceso abreviado y van a devolver, o bueno, ya devolvieron el dinero. De hecho, Violeta Mengíbar salió bien sonriente. Se le condenó a tres años a Violeta Mengíbar, Erlinda Handal, Hugo Flores y Juan Ramón Cáceres. Pero esos tres años van a ser cambiados por trabajo de utilidad pública y el resto de los seis funcionarios se les va a iniciar un proceso a cada uno de ellos. Yo creo que esperábamos un poco más de eso. La Fiscalía también ha presentado que conjunto a la Embajada de Estados Unidos detuvieron a estas personas que ven en pantalla porque se dedicaban a ofrecer visas americanas a personas engañándolas. Así que hoy por la mañana les cayeron. Gracias a todos los que han estado pendientes de la información y a quienes han comprado también las camisetas en Amazon. Pronto les llegará su pedido. Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informados. Saludos.